Y continuamos con estas festividades a San Rafael Arcángel Aquí vemos la danza de tecuanes Yukuyoshi Que viene a hacer su encuentro con los tecuanes A recibir los tecuanes Y aquí el amigo Pedro Aquí vemos a infinada de personas Que se acercan a acompañar a la procesión Al encuentro, a la llegada de los paisanos provenientes del DF Y ahora de Guajuapan de León Estado de México y otros lugares de la república Que nos visitan aquí a Catrán Aquí encontramos a la danza de tecuanes New Sabi de aquí de Catrán, de Osorio, Puebla Que también, también viene ¡Qué mandaro! ¡Tamborátan de eso! El Comité de Espeño de Son, la gente viene a recibir. ¡Arriba de Rafaelita, muchachos! 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 Un saludo para los paisanos que nos ven en Estados Unidos. Gracias, muchas felicidades y gracias por la felicitación de los 15 años. Gracias. Hasta luego, profesor. ¡Arriba de Rafaelita, muchachos! ¡Arriba de Rafaelita, muchachos! ¡Gracias! 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 Aquí encontramos una danza de tecuales de Huichingo, Puebla. ¡Gracias! 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 La danza de Huichingo está con el profador Natael Moya. ¡Michel! Así es que tenemos... ¿Qué tiempo tiene esta danza, amigo? ¡Gracias! 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 Informo para el Grupo Informativo de Lacateco, Jorge Campuzano Rodríguez. ¡Hasta la vista!